El día de hoy andamos madrugando amigos porque nos vamos al rock show desde temprano, acompáñenme en esta travesía, así que vamos a ver que nos encontramos. Lo primero que nos vamos encontrando llegando al rock show son estos juguetes de Ben 10 que es básicamente lo primero que vengo a buscar el día de hoy, es solamente que parece que estos son bootlegs, o bueno al menos este no es real, este si no es oficial, pero este fuego tampoco es oficial. Como que están saliendo últimamente muchos bootlegs de Ben 10, la verdad no me había dado cuenta, habría que ir a Tepito, ¿les gustaría un vlog en Tepito buscando cosas de Ben 10? También tenemos la figura de G-Tray, que esta también está bastante chida, esta si es oficial, solamente que ya está un poquito desgastada por los años. Ah, está chido, eh. Me salió nuevo, de hecho hasta tengo la foto con la caja, el papelito que le quitas para las baterías. Miren amigos, este Omnitrix lo tienen en $280 pesos, no se me hace nada mal el precio y la verdad está en muy muy buen estado, se ve muy nuevo. Amigos, pues al final sí me convencí por este Omnitrix que es el del Ben 10 Reboot, yo sé que no es la mejor serie, pero aún así quería el reloj. Uy, esta chulada de Batimóvil de Arkham Knight del videojuego está padrísima, no sé como para qué escala sería, tal vez como para unas tipo Marvel Universe, bueno, si hubiera de DC tal vez. Bueno, según yo sí hay, pero bueno, acá tenemos también otros Marvel Legends, bueno, Toy Bees ya medio abandonados, estos Spider-Man antes eran escasos aquí en el Rock Show, eran muy caros. Y ahorita ya los encuentras en cualquier lado, no sé qué piensen ustedes al respecto. Obviamente por la llegada de Marvel Legends pues ya no son tan cotizados, ahí tenemos villanos clásicos de Spidey. Y que miren, también me encontré este cuatro brazos que está súper chido, obviamente es del Ben 10 Reboot, justamente del mismo que tenemos el Omnitrix de ahorita. Que miren, la verdad que lo estoy juzgando sin saber, o sea, no le he dado una oportunidad de verlo, debería de aventármelo, ustedes lo han visto, me lo recomiendan o de plano sí es muy malo. Pero si me gusta pues compraría estas figuritas que vean, también tenemos por acá al famoso Humongosaurio que está bastante bonito. Este creo que también es del mismo Reboot, está muy muy genial. Sí me gustaron las figuras, la verdad, no sé qué tan buena esté la serie, pero al menos las figuras se me hicieron súper bonitas. Ah, no manchen, también me encontré por acá a una puta fina. Pasando a este otro puesto que también tiene gran variedad, de hecho yo ya he comprado varias figuras de Ben 10 aquí. Vean qué joya, me encontré a Eco Eco. Estaba a nada de llevármelo, pero no vine con la pieza de la cabeza, como con la de las orejitas, digamos. Así que lamentablemente no me la llevaré. Estaría muy padre llevármela para hacerle como un repaint o al menos lavarla para que se vea mejor, pero no viene completa. Qué gran variedad de Bakugan me acabo de encontrar. No sé si ustedes son fanáticos, pero bueno, al menos cuando se estrenó la serie, cuando recién salió, yo sí fui muy fanático de las primeras temporadas y sí llegué a comprar varios de estos. Fácil tuve como unos 30 o 20 al menos, pero estaban muy muy chidos. Y siguiendo con cosillas de Ben 10, nos encontramos más bootlegs, que estos sí están un poquitito más feos. No sé qué piensen ustedes, pero los moldes definitivamente no me encantan. Está Cuatro Brazos, está Fuego, que tiene un signo de más en vez del reloj, no sé qué pedo. También tenemos este otro Cuatro Brazos, tenemos a un mongosaurio. No, definitivamente no soy fan de estos. XLR8 yo creo que es el más culero de todos. No, estos sí están feos, la verdad, a mí no me gustaron, a mí no me gustaron, pero en algún momento tal vez saquen bootlegs buenos. En este puestito tienen un buen bonche de figuras de DC y de Marvel. Obviamente todas combinadas, tenemos por allá un Flash, un Sinestro, tenemos a Red Hood, varios, varios Batman sobre todo. Wonder Woman por allá, Nightwing, más Nightwing y Robin. Este Robin también está chido, yo estoy juntando justo los de Arkham, ¿se acuerdan? Pero estoy esperando a ver si McFarlane saca alguno para no llevarme este. Y bueno, pues están cool. ¿Se acuerdan que yo soy gran fan de Roblox? Me acuerdo que yo ya he comprado varios de estos, tengo al menos unas 6, 7 figuritas. Pero bueno, han llegado nuevas, esta de Yolo está muy chida, este conejo medio tetricón, qué pedo, está muy sacado de pedo, pero está chido. Tenemos también este otro artista, tenemos varios paquetitos de estos que han de valer como unos 100, 200 pesos, no he preguntado. Tenemos estas cajitas, estos packs que están muy, muy geniales de piratas, me encantó. Tenemos de caballeros, tenemos de esto no sé qué es. No se pasen, en este puesto las figuras gigantes de McFarlane las tienen bastante baratas, 450 el villano de Blue Beetle, tenemos 480 la armadura de Jim Gordon de Batman. También los famosos bootlegs de los Sentinelas que se me hacen fascinantes, para mí de los mejores bootlegs que sacaron este año, simplemente pura belleza chula. Por acá algunas cosillas de Marvel Select como este Red Hulk, que cómo me encantaría tenerlo por el moldeado. Y bueno, acá abajo hay más cosillas de McFarlane, que yo creo que este es el mejor puesto del Rock Show que da los mejores precios de McFarlane. ¿Qué pedo? Ni siquiera sabía que existían figuras articuladas de Kiss, de la banda de Kiss, y que están bastante extrañas, vienen con un personaje secundario por ahí. No mames, están chidas, la verdad están muy chidas, me gustaron bastante, sí, yo creo que serían una gran joya de colección. Y sobre todo ahorita que Kiss, pues ya está como de retiro, digamos, estaría genial tenerlas. No sé si ustedes son muy fanáticos de Kiss, yo solamente como de 4 o 5 canciones, la verdad, la verdad soy más fanático de Nirvana, pero bueno. Y vamos a uno de los puestos con más variedad de Marvel Legends en todo el Rock Show, que es el puestito de Julio. Este es un gran puesto, la verdad, tiene muy buena variedad. Y bueno, regularmente si tú quieres conseguir algo, si no lo tienen aquí, ellos mismos te lo consiguen para la siguiente semana. Pero casi siempre lo más nuevo de Marvel Legends aquí lo encuentras. ¿Qué onda? El casco de Kylo Ren lo están dando en 600 pesos, el que es de Hasbro. Este casco en su momento estaba carito, como de 2 mil pesos más o menos. Y ahorita encontrarlo en 600 pesos, obviamente ya usado, ya abierto, con unos raspones por ahí, ya... Digamos que es daño de batalla, ¿no? Para que pase, pero está muy barato. No se pasen, aquí me voy encontrando muchos más Omnitrix, solamente que estos no son como que los diseños que me gustan. Bueno, este sí, este sí obviamente me gusta porque es el Ben 10 original, mi favorito. Pero estos diseños sí como que ya no me encantan. No sé ustedes, pero definitivamente estos últimos diseños de Omnitrix no fueron de mi agrado. El del reboot sí me gusta el diseño, por eso lo compré, pero estos no me terminaron de convencer nunca. No sé qué piensen ustedes. Siento que los diseños aparte son mucho mejores que estos. Y ahí tenemos varias figuritas de Hulk. ¡A la madre! No sabía que existía un juego de mesa de hechizos de Harry Potter. Yo soy muy fanático, nunca se los comparto tanto, pero me encanta Harry Potter. Aquí también hay una que otra cosilla de Ben 10, pero bueno, nada más están estos... Bueno, este sí está chido, pero tenemos por acá unos relojes que están como medio incompletos, o más bien son como para poner justo las figuritas. Ahí tenemos a Ultra T, pero esta figura sí ya la tengo, si no, sí me la llevaría. Tenemos a Cerebro también por acá. Y unas que otras del Ben 10 original allá atrás. Está justo el fuego de Kevin 11, si mal no recuerdo. Según yo sí, si no me estoy confundiendo. No, ¿saben qué? Creo que ni siquiera es. Ese es de Alien Force. Pero bueno, acá tenemos también estos chiquititos que son como armables, me acuerdo. De estos sí me acuerdo cuando salieron, solamente que no fui muy fan y no los compré. No manchen, qué belleza de figura es este Joker de Arkham. Es que ustedes saben cuánto me encantan a mí los videojuegos de Arkham. Hemos hecho varios gameplays aquí en el canal, pero este Joker está brutal y sigue en su empaque. Imagínense que Mark Hamill firmara esta figura. Como me encantaría algún día conocerlo en alguna convención. Y esta figura es exclusiva de la New York Comic Con del 2011. O sea, por eso está tan cabrona. Mejor ni quiero preguntar cuánto cuesta. Acá tenemos otros Batmancitos, bastante bonitos estilo cómic, que me gusta bastante. Tenemos este Batman como en el traje medio roto, ya Batman medio puteado por la vida. Y acá tenemos este justo que es de uno de los secuaces del Joker, que estos son justo los de Movie Master, si mal no recuerdo. Que viene ahí con su mascarita del Joker aparte. Y acá tenemos un... bueno, este ni siquiera es su empaque de esta figura de Toy Biz de Toy Maguire. Pero bueno, se ve chida. Y visitando las NECA Toys nos encontramos el Chucky nuevo de la serie Live Action. Que no la he podido ver, muchos de ustedes me la recomiendan, ya la veré muy pronto. Amigos, ya estoy de vuelta en mi departamento. Yo lo sé, yo lo sé, este vlog del Rock Show fue particularmente más corto que los regulares. Pero bueno, es que no encontré muchas cosas en esta ocasión para grabar. Como que sentí que todo lo que me iba encontrando en esta ocasión era más de lo mismo que ya habíamos visto. Como que estos meses, enero y febrero, no salieron tantos productos nuevos en el Rock Show. Nada más el Doctor Octopus de Marvel Legends y a ese ya le hicimos video el mes pasado. Pero bueno, eso sí, tenemos nuestro Omnitrix de El Reboot de Ben 10. Que definitivamente lo compré, no por la serie, no porque ni la he visto. Ya la veré, se los prometo. Pero lo compré más que nada porque me encanta este diseño. A mí me gustó muchísimo. No sé si la serie sea buena, repito, háganmelo saber en los comentarios. Pero lo mejor de todo es que tiene luz y se los quiero enseñar en la oscuridad antes de que nos vayamos. Así que vamos a checarlo a detalle. Ok, ya tenemos el Omnitrix puesto. Así es como se ve. De hecho, está bastante fácil de poner. Está justo a mi medida, lo cual me encantó. Nunca me ha gustado de los Omnitrix de juguete que nada más tengan como esta correa sin diseño. Digamos, siempre yo he querido yo que le pongan el mismo diseño que tiene aquí con los colores. Con el gris y el verde. Y que vaya rodeando toda la muñeca. Pero pues siempre les ponen esta correa como medio sencillita. Pero bueno, vamos a ver qué tal funciona. Lo primero que tenemos que hacer es encender el interruptor que justo tiene de este lado. Le damos en ON. Y ahora ya todo lo que tenemos que hacer es presionar este botón que se supone que es con el que se levanta el Omnitrix. Y así es como se ve. Me encanta cómo luce. Porque además viene con luz. Está bastante nuevo el reloj. Déjenme hacer un enfoque para que se vea un poquito más claro el color. Pero vean qué bonito. Y aquí podemos ver los aliens. Vamos a verlos un poquito más a detalle para que se vea chido. Ok, ya tenemos el reloj aquí de cerca. Vamos ahora a ver los aliens. Podemos girar aquí. Vemos a cuatro brazos. Tenemos por acá fuego. Tenemos prácticamente todos los aliens. Cannonball, XLR8. Estoy muy contento, ¿eh? G-Tray. No lo inventes. Estoy muy, muy contento. La verdad, siempre quise este diseño como en el primer Omnitrix del primer Ben 10. Nunca nos lo dieron así como tal. Pero creo que este es uno de los mejores Omnitrix de juguete que han sacado. Y ya solamente para que quede chido. Vamos a presionar el reloj. Y debería ser efectos de sonido también. ¡Wow! Está increíble. Me encanta, me encanta, me encanta. Y bueno, amigos. Este fue nuestra pequeña review rapidísima express del Omnitrix. Cómo me encantó. Porque además me lo dieron muy nuevo. O sea, no tiene ningún desgaste. No se ve usado. La verdad, está bastante nuevo. Y la luz, se nota que las pilas no están para nada desgastadas. Por eso la luz prende bastante chido. Prendemos. Brilla súper, súper bien. Podemos coger los aliens por acá. Y cuando estemos listos para presionar. Funciona increíblemente bien. Me encanta, me encanta. ¡Tarán! Me inventé. Ahora podría ser de mis juguetes favoritos este. Está increíble. Pero bueno, chicos. Sin más que decir. Yo soy Dave de Never Refumes. Gracias por estar en este video. Nos vemos en un siguiente vlog de Cacería de Ben 10. Si este video tiene mucho apoyo. Sacaremos la siguiente parte de Ben 10 muy, muy pronto posible. Para saber que están igual de emocionados por Ben 10 que yo. Y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Oigan, una cosita más. Me apoyarían muchísimo con un like en este video. Y si no están suscritos, me apoyarían suscribiéndose. Digo, para que tengamos más apoyo. Y yo me sienta más motivado para hacer estos videos tan cool. Ahora sí. Adiós. Pao.